Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs. En este video les voy a hablar de Giselle Garrido Cruz, una niña mexicana de 11 años que estuvo 8 días desaparecida. Giselle Garrido era una niña que nació el 7 de abril del 2017 en el Estado de México. Sus papás eran el señor Rigoberto Garrido, conductor de transporte público, y su mamá la señora Miriam Cruz. Giselle, de 11 años, desapareció la mañana del sábado 19 de enero cuando salió de su casa en la colonia San Lorenzo del municipio de Chimalhuacán para dirigirse a un cybercafé o un café internet para poder comunicarse con su papá. La última vez que Giselle se comunicó con su familia, quedó de encontrarse con su papá en el semáforo de la avenida Central y Benito Juárez de la misma colonia San Lorenzo. El señor Rigoberto Cruz conducía una combi que hacía la ruta de Chimalhuacán hasta el metro Guelatao de la Ciudad de México, pero cuando llegó al punto de encuentro con Giselle, ella ya no estaba. El señor Rigoberto Cruz, preocupado, se comunica con su esposa, la señora Miriam Cruz, pero ella le dice que había salido hace tiempo de la casa. Lo primero que hacen es comunicarse mediante teléfono, mediante WhatsApp, con su familia y con sus amigos para saber si ella estaba con alguien o alguien la había visto. Vecinos y amigos deciden ir a las colonias aledañas del San Lorenzo para preguntar por Giselle, pero nadie la encuentra. Es así como los papás deciden ir al Ministerio Público para sentar la denuncia por su desaparición, pero ellos dicen que en el Ministerio Público tardaron casi 6 horas en atenderlos. Y a pesar de que la alerta Amber, en caso de desaparición de niños, se debe activar inmediatamente, la alerta Amber por la desaparición de Giselle fue activada recién el 22 de enero. A la par que circulaba la alerta Amber, su familia decidió publicar fotografías de ese busca de Giselle tanto por Facebook como con carteles por todas las colonias. E inclusive llegaron a ofrecer una recompensa por información que sirviera para poder encontrarla. Durante la investigación, los papás de Giselle pidieron acceso a las cámaras de vigilancia de la ruta que había hecho Giselle el sábado desde su casa hasta el semáforo de la avenida central. Pero la respuesta que obtuvieron del Ministerio Público fue primero que no habían cámaras en la zona, lo que era básicamente imposible, y después cuando esto llevó a oídos de la prensa, les dijeron que las cámaras no servían, que algunas cámaras que servían no estaban funcionando justo ese día, ya no estaban grabando, y por último, cuando la prensa presionó para ver los videos de vigilancia, mostraron videos de otro día, no del día que había desaparecido Giselle. Al ver que las investigaciones no avanzaban y no rendían sus frutos, pues la familia de Giselle, amigos y vecinos, organizaron una marcha el sábado 26 de enero en el Paseo de la Reforma, para exigirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que apoyara la búsqueda de la pereya. Ese día fue la señora Miriam Cruz, la mamá de Giselle, que dio la siguiente declaración. Entréguenmela, yo no voy a hacer nada, si saben mi domicilio y de dónde la tomaron, por favor, regresenmela. Fue un día después de las manifestaciones que las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo de una niña sin identificar en un terreno baldío del municipio de Ixtapalucar. Al encontrarse en un estado avanzado de descomposición, la policía no pudo identificar el cadáver, o así que llamaron a los papás de Giselle para que ellos hicieran la respectiva identificación del cuerpo. Y sí, efectivamente, era el cuerpo de la pequeña Giselle que presentaba signos de haber sufrido violencia y en los alrededores alguna de sus pertenencias. Entre ellas, la policía logró rescatar una sábana con la que presuntamente ella había sido envuelta y llevaba al lugar. El día lunes 28 de enero, los padres, familiares, amigos de Giselle, velaron su cuerpo en la calle Los Pinos de la colonia San Lorenzo, en su vivienda, y le dieron su último adiós. Días después, la Fiscalía del Estado de México informó a la prensa que tenía un presunto responsable por el asesinato de Giselle. Fue así como se presentó al señor Roberto N., de 53 años, que era el dueño del café internet al que había acudido Giselle la mañana del sábado 19. Este señor declaró que la mañana en la que Giselle fue al café internet, él se encontraba ebrio y que al no haber más clientes, él decidió invitar a la pequeña a una habitación conjunta para tomar un refresco. Giselle aceptó y fue ahí cuando comenzó el ataque. Le golpeó el estómago para someterla, le tapó la boca para que no gritara y procedió a abusar de ella. Él también dice que al estar ebrio, no se dio cuenta que al taparle la boca, lo que estaba haciendo era asfixiarla, que ya era demasiado tarde cuando notó que la pequeña Giselle ya no respiraba. No supo qué hacer, así que envolvió el cuerpo en una sábana y la dejó en la habitación. Más tarde, aproximadamente como a las 5, los papás de Giselle le tocaron a la puerta para preguntar por la menor por si no la había visto. Él lo que dijo es que esa mañana él no había abierto y que no la había visto. Cuando se fueron, lo que hizo fue agarrar el cuerpo, meterlo en la cajuela del auto y conducir hasta el municipio de Iztapaluca para luego proceder a abandonarlo. Ante las indagatorias, lo que hizo la fiscalía fue obtener una orden de cateo para revisar la casa de este señor y fue ahí donde se encontraron sábanas similares a las que se encontraron cerca del cuerpo de la pequeña Giselle. Ante estas pruebas, lo que hizo la policía fue arrestarlo y los efectivos declaran de que el señor Roberto les había ofrecido un soborno de 5.000 pesos que son aproximadamente como unos 260 dólares para que lo liberaran. Ante todas las pruebas y declaraciones que obtuvo la fiscalía, se decidió trasladar a este señor al centro penitenciario de Nesa Bordo donde todavía se encuentra ahí hasta que se determine su situación legal. Es decir, hasta que se lo someta a un juicio y se pueda decidir cuántos años de condena él va a tener. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo sobre el caso o pueden dejar otros casos que quieren que investigue también. No olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!